Hola, ¿qué tal? En este video vamos a demostrar la siguiente identidad trigonométrica. Vamos a demostrar que este miembro es lo mismo que esto, porque esto es una identidad. Vamos a convertir este primer miembro, porque tiene tres elementos, uno, dos, tres, y este solo tiene uno. Entonces, ese lo dejamos así, este es el que está más complejo y este es el que vamos a convertir. Todo esto nos tiene que dar cosecante del ángulo X. Para ello, nos vamos a apoyar de las identidades recíprocas, de las identidades de cociente, y también tengo aquí una identidad pitagórica, por si es necesaria. Pero tenemos muchas más identidades de las que nos podemos apoyar. Bueno, para empezar, lo que tengo que hacer es convertir estos tres elementos a funciones de seno o coseno. Esta ya está en seno, esta ya está en coseno, y esta es la única que no está en una de esas dos. Voy a buscar una de esas que la convierta a seno o coseno. Busco aquí, aquí está cotangente, al despejarla me quedaría uno sobre tangente, me quedaría de esta manera. Entonces, la igualdad sería, involucra la tangente de X. Entonces, esta la descartaría. Aquí hay otra cotangente, y es igual a coseno o seno. Entonces, eso lo puedo utilizar acá. Entonces, lo voy a hacer. Estos dos se quedan igual, y este es el único que voy a sustituir por este de acá. Ahora, lo que aquí tengo es una operación de multiplicación. Esta función está multiplicando a esta fracción de funciones. Recordando cómo se hacen las operaciones de fracciones, se multiplica numerador por numerador. Entonces, este no voy a hacer nada, lo voy a pasar tal y como está. Ahora, multiplicamos signos, más por más, quedarían más. Coseno por coseno, es como si yo multiplicara A por A, da A cuadrada. Entonces, aquí es lo mismo. Coseno por coseno, coseno cuadrado. ¿De quién? Bueno, del ángulo X. Este entero lo podemos convertir en fracción. Le coloco un 1 aquí, con eso no lo afecta, y multiplico denominadores. 1 por seno, el resultado es seno de X. Porque sucede lo siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico 1 por B? Pues el resultado sería 1B. Sabemos que el coeficiente, si es 1, lo podemos quitar y no pasa nada. Por eso solamente se deja así. Pudiera estar así, pero es 1 por el seno de X. Por eso sabemos que es su coeficiente, lo podemos eliminar. Ahora aquí, tengo como operación una suma de una fracción y un entero. Recordando cómo se hace la suma. Como esta es fracción, esta la vamos a convertir en fracción. Le coloco un 1 aquí. Y ahora, ¿cómo se hace la suma de fracciones? Se multiplica denominadores y se coloca de la siguiente manera. 1 por el seno de X, ya dijimos que es seno de X. Después, se multiplica cruzado numerador por este denominador. Seno de X por seno de X. Lo acabamos de decir. Seno por seno, seno cuadrado de X. Más 1 por coseno cuadrado de X es coseno cuadrado de X. Ahora, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Voy a utilizar esta identidad, donde se suma coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X. No importa el orden. Aquí está coseno más seno y aquí seno más coseno. Es lo mismo, porque en la suma podemos cambiar los elementos. Es lo mismo. La propiedad de la suma podemos cambiar elementos, porque es lo mismo que 2 más 3 nos da 5. Que si yo invierto y pongo primero 3 más 2, también me da 5. Entonces, no importa cómo esté el orden, lo podemos cambiar a nuestra conveniencia. En este caso, entonces, toda esta parte como denominador es igual a 1. Así lo coloco sobre seno de X. Y ahora, lo que tengo es lo siguiente. Hay una identidad recíproca que es precisamente el inverso de este. Y esa es, y es precisamente esta identidad recíproca la que me puede servir. Donde 1 sobre el sen es igual al cosecante. Entonces, voy a sustituir todo esto por cosecante de X. Y con eso queda demostrada la identidad. Siguiente ejercicio. Vamos a demostrar esta identidad. Nuevamente, lo que vamos a convertir es este miembro de la identidad. Porque este solamente es un elemento y aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces, esta es la parte más compleja. La vamos a convertir hacia acá. Recordando que todo lo que no sea seno o coseno, lo vamos a convertir. Aquí tenemos este elemento. Ninguno de estos tres es seno ni coseno. Entonces, vamos a buscar una de estas identidades, ya sean recíprocas, de cociente, pitagóricas o cualquier otra que nos ayude a convertirlo de esa manera. Entonces, primero con el numerador vamos a buscar una función que este cosecante lo convierta a seno o coseno. Y precisamente aquí tenemos uno, que lo convierte a uno sobre seno. Entonces, sería sustituyendo sobre seno del ángulo alfa. Todo esto entre la tangente. Tenemos aquí estos de cociente. Lo convierte a seno sobre coseno. Y lo sustituyo. Entonces, esto de aquí va a ser sustituido por esto de aquí. Más. Y el cotangente, también con esta de cociente, lo convierte a coseno sobre seno. Lo sustituyo. Aquí tengo una fracción. Aquí tengo una suma de fracciones. Entonces, vamos a proceder a hacer esa operación. Recordando cómo se hace la suma de fracciones. Se multiplica el numerador. Coseno por seno es la multiplicación de esas funciones. Tal y como después se multiplica cruzado, seno por seno, seno cuadrado. ¿De quién? Del ángulo alfa. Símbolo más. Y después, coseno por coseno es coseno cuadrado del ángulo alfa. Todo esto. Ahora aquí, lo que tengo es lo siguiente. Seno más coseno, sé que es igual a 1, por esta identidad pitagórica. Entonces, lo vamos a sustituir, este denominador, por un 1. 1 sobre coseno por seno. De esta manera. Ahora, tengo aquí una fracción dividida entre otra fracción. Puedo utilizar la ley del sándwich. Y esta se usa multiplicando los dos extremos. 1 por coseno por seno. Y se pone como numerador. Y después, se multiplican los del medio. Y se ponen como denominador. Seno por 1. Seno del ángulo alfa por 1. Pues nos da seno de alfa por 1. Bueno, ahora lo que tengo aquí como numerador es tres elementos que se están multiplicando. Y como denominador, dos elementos que también se multiplican. Por lo tanto, si se dividen los que son iguales, nos da igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si se divide 1 entre 1? Nos da 1. Entonces, sería 1. Después, seno del ángulo alfa entre seno del ángulo alfa, también es 1. Y aquí se siguen multiplicando. Ya no hay nada de denominador, simplemente queda el numerador, que es coseno del ángulo alfa. Y aquí es 1 por 1, 1. Y 1 por coseno del ángulo alfa, este queda como coeficiente, se puede eliminar. Porque 1 por coseno del ángulo alfa, nos da coseno del ángulo alfa. Entonces, este lo quitamos. Y con esto, queda demostrada la igualdad. Y con esto, queda demostrada la igualdad.